Habitantes de la localidad de Suba dieron a conocer tres puntos importantes para el día. Uno, la principal problemática que tiene su comunidad. Dos, cuáles serían las medidas a tomar por parte de los gobiernos y entes para poder mejorarlas. Y tres, por supuesto, el deseo de una feliz Navidad para todos los bogotanos. Tres habitantes de Suba dieron a conocer sus opiniones referente a las problemáticas que con mayor frecuencia aquejan a su comunidad. Pues depende, si tú la ves, por ejemplo, que yo ando en la bicicleta, que intervale, mira, la gente está corriendo en donde uno tiene que montar o uno también está donde la gente tiene que correr, eso es desorden, que los puentes están terribles, yo que ando en bicicleta todo el tiempo. Eso me parece grave porque eso afecta a todo el mundo, pero la basura también afecta. La delincuencia. Nunca me ha pasado nada en la localidad, pero sí se escucha bastantes rumores. En estos días, mejor dicho, de festividad, bastante. Sí, igualmente también por riñas, por mucha drogadicción también. Uy, bastante, sí es, pero bastante. También expresaron su opinión acerca de cómo se podría cambiar la actual situación de su localidad. Pues que saquen a todos esos políticos que no hacen nada, que solo se roban la plata de las personas, que como uno trabaja y es una persona puntual en todo. Y ellos, ¿qué hacen? Robarse la plata y no hacen nada, ir a dormir allá. Eso es más parte de una buena educación de casa, ¿no? Falta de conciencia ciudadana porque lo que más se ve son muchachitos, las juveniles, son los que están alterando esta situación. De hecho, ¿no? La seguridad, la policía, que haga más presencia en los sitios. Se podría decir que como es presencia como de la policía. Finalmente extendieron sus buenos deseos para hacer de esta Navidad una celebración en familia y en completa armonía. Ay, no, que sean muy felices todos. Claro, que todos lo hagan porque aman todo y a todos. Yo lo amo a usted y a él también. Bueno, agradecerle una feliz Navidad y un próspero año lleno de muchas cosas buenas, mucha tranquilidad, paz, que es lo que más se necesita. Mis deseos no, que todas las personas pasemos una Navidad y un próspero año nuevo en paz, en tranquilidad y con amor. Y dedicación, los muchachos que se dediquen a sus estudios, padres de pronto que son poseedores de esta delincuencia porque muchos también padres uno ve que en la calle, en los parques fumando, ahí están con sus hijos. Entonces, yo creo que la situación esta viene como desde casa también, por falta de unos buenos propósitos de parte de familia. Cumplimos con un pequeño corte comercial. Ya volvemos con más de 5.5 y por favor no se aparte.